Ok, tenemos peticiones por acá, Ramiro Sierra Con Pazuco dicen por acá Ahí se lo vamos a enviar, con Pamancio La nieve estaba cayendo Los pinos se congelaban En el risco del mandroño Con las armas apostaban Solo las plumas de nieve Aquellas días nublaban Se oyó el rugir de un ovío Que venía por la manada Y los cascos de un caballo Del señor que las arriaba Ramiro de cola bestia Mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito Pero muy bien educado Por eso sin su jinete Supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retinto salvo Eran quinientos novíos También ganado lechero Con el solo codiceban Esos malditos cuateros Mal no sabían que Ramiro Es mi barraca el cuero Le dijo Ramiro Aquí no se engañe a nadie Yo solo vine a cobrarle La muerte de mi compadre Y a recoger el ganado Que le robaron cobardes Calibre dos veintitrés Qué bonito cacareaba Se confundían los quejidos Con el rugir de la albahaca Y los secos en la sierra Desabalada grabada Adiós, retinto, dos salvos Siempre seas el primero Ya murió don Paulo Chávez Fue carraqueado en el cerro Ojalá el día y el del cielo Siga aterrando el cerro Ahí quedamos mi compa complacido Ramiro Sierra Pa' mi compa Zuko Vamos a avanzar con más De las peticiones que tenemos Para ir pendientes No se me agüiten Todas y cada una Se las vamos a enviar ¿Cómo no?